Muy buenos días, Has. Excelente inicio de semana, ya lo platicaba nuestro compañero Ángel. Definitivamente altas temperaturas para la capital del estado de Sinaloa y al amanecer. Lo más preocupante. Sí, 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 desde muy tempranito ya se sienten estas temperaturas, ese sofoco, esa humedad. Ajá, que yo creo que a muy pocas personas les ha de agradar. Pero, ¿qué tal la lluvia del pasado viernes? Ay, sí, Hasmín. Esa sí, la disfrutamos. Ay, sí, me puse muy contenta. Por fin pronóstico cumplido. Pero lluvias de manera abundante ahora sí para Culiacán en el sur del estado de Sinaloa. Ya se habían registrado estas precipitaciones, pero en Culiacán teníamos que esperar para estas lluvias tan puntuales. Ya se registraron el pasado viernes y para el día de hoy también hay presencia de lluvia también para el estado de Sonora. Las lluvias que tanto estábamos esperando, pero oh sorpresa la que nos llevamos la gente de Culiacán con esta basura en las alcantarillas. Yo creo que no se vale porque luego estamos responsabilizando a las autoridades de las inundaciones. Pero, híjole, esta basura aquí en La Roja, nosotros mismos. Nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que poner esa atención. Queremos las lluvias, pero no queremos las inundaciones. Por eso hay que tomar todas las medidas, Has, también para cuidar ahora sí que nuestras calles. Sí, muy activos estuvieron los elementos de protección civil de Culiacán y del estado atendiendo los problemitas que se estuvieron presentando. Algunos carros varados, algunas personas que estuvieron solicitando la ayuda. Siempre están muy atentos nuestros amigos de protección civil. Pero sí, sin duda, nosotros tenemos la tarea importante de no arriesgarnos porque ya conocemos los puntos críticos en el caso de Culiacán susceptibles a inundación o encharcamiento que nos pueden poner en riesgo. Y sí, queremos las lluvias, insisto, pero siempre con todas las medidas de precaución nosotros como ciudadanos o como conductores en su momento. Pero aquí lo que sabe del clima es tú, Marisol, adelante. Muchas gracias, Has. Pues iniciamos con toda la información. Usted ya lo sabe, lo más actualizado, que desde muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Rápidamente les platico acerca de la onda tropical número 10, que ésta se desplaza sobre la península de Yucatán en interacción con un canal de baja presión. Para el día de hoy hay lluvias, pronóstico de lluvias puntuales para Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo. Hablar acerca del termómetro que continúa elevado en punto de mediodía. Estas temperaturas que siguen superando los 40 grados centígrados. Es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por nuestra nación. Tijuana amanece con 19 grados, cielos completamente despejados esta mañana. 21 grados centígrados para Chihuahua, 17 para Durango, con una condición de cielo nublada, cielos cerrados. La misma condición de cielo para Guadalajara, con 19 grados centígrados. Ya en el sur de nuestro país, Acapulco, Guerrero con 27, 23 para Tuxtla y Mérida y Yucatán despierta con 28. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. Hay que conocer también el termómetro en los diferentes puntos. El puerto de Mazatlán amanece con una temperatura de 27 grados. Una condición de cielo despejada, mayormente soleada. Por la mañana, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Continúa alta la humedad, ya que nos marca hasta el 88 por ciento. Temperatura máxima, 33 grados centígrados, pero con una sensación térmica que alcanza los 40. Tenemos un porcentaje del 18 por ciento de presencia de lluvia. Por la tarde, una condición de cielo mayormente nublada. Y ya por la noche, la temperatura desciende hasta marcar los 29. Nuestro pequeño viaje por la capital sinaloense. Platicábamos de estas altas temperaturas. Amanecemos con 26 grados. Una condición de cielo despejada esta mañana. La humedad al 78 por ciento. Temperatura máxima para Culiacán, 38 grados centígrados. Pero con una sensación térmica que supera los 40 grados. Por la tarde, nos espera una condición de cielo mayormente nublada. Sin embargo, no hay pronóstico de lluvia. Y ya por la noche, la temperatura de 38 desciende hasta reportar los 27. Nuestra pequeña actualización también por el sector de Huamuchis. Despertamos con 27 grados. Aquí una mañana mayormente soleada. Despejada la humedad al 76 por ciento. Temperatura máxima para este punto del estado de Sinaloa, 38 grados centígrados. Y atención porque tenemos presencia de lluvia, un porcentaje alto hasta el 40 por ciento. Esto por la tarde y ya por la noche la temperatura baja. Y nos reporta los 28. Nuestro pequeño viaje también por Guasave. Despertamos con 27 grados. Aquí tenemos una mañana completamente despejada. Este lunes, el sol radiante en todo su esplendor. La humedad al 78 por ciento. Temperatura máxima 39 grados con una sensación térmica que obviamente supera los 40 grados centígrados. Por la tarde, cielos mayormente nublados. Sin embargo, no aparecen precipitaciones. Y ya por la noche la temperatura nuevamente nos reporta los 27. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, amanecemos con 27 grados. Una mañana mayormente nublada. Alta la humedad al 81 por ciento. Temperatura máxima 37 grados. Por la tarde, cielos despejados, mayormente soleados. Pues en este punto del estado de Sinaloa no hay pronóstico de lluvia. Y ya por la noche la temperatura nuevamente nos reporta los 27. Viajemos por Sonora. Queremos conocer también el pronóstico del tiempo en los diferentes sectores. En Abujo amanecemos con 26 grados. Cielos completamente despejados. Esta mañana la humedad al 82 por ciento. Temperatura máxima 37 grados centígrados con una sensación térmica que nos reporta los 41. Tenemos un porcentaje aquí el 25 por ciento de presencia de lluvia. Esto por la tarde y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 28. Nuestra pequeña actualización también por el sector de Ciudad Obregón. Despertamos con 28 grados. Una mañana completamente despejada. La humedad al 73 por ciento. Temperatura máxima 37 grados centígrados. Por la tarde nos espera una condición de cielo mayormente nublada. Y tenemos un porcentaje del 25 por ciento de presencia de lluvia. Y ya por la noche la temperatura nuevamente nos reporta los 28. Rápidamente hay que conocer también el estado del tiempo. En Guaymas amanecemos con 29 grados. Una condición de cielo mayormente nublada. Sin embargo no hay presencia de lluvia. La humedad nos arroja el 79 por ciento. Temperatura máxima para este punto del estado de Sonora 35 grados centígrados. Por la tarde una condición de cielo despejada mayormente soleado. Únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Y ya por la noche la temperatura 30 grados centígrados. Por último nuestro viaje por la capital Hermosillo. Al momento 30 grados y los despejados la humedad que nos marca el 69 por ciento. Temperatura máxima para este punto 39 grados centígrados. Con una sensación térmica de 42. No hay presencia de lluvia. Eso sí condiciones de cielo mayormente nublado. Esto por la tarde y ya por la noche la temperatura desciende. Hasta reportar los 31.